Sigue bajando la temperatura, ya me voy con Juan Carlos a ver qué me dice. Ataca con la pelota Samaniego, Samaniego la vuelca de la punta al medio, le quedó para Viera. Juega por bajo, para De Horta, por tras del área, De Horta, tocó cortita la pelota. Igualmente la recupera Olivera, Olivera que no tiene salida, juega más atrás unos metros para que aparezca con ella dominando Cabrera, Cabrera que la mandó para Agüero. Agüero que bailotea, intenta enganchar, escapar, va Agüero, abre bien a la derecha, el centro va a caer del Mencho, se mete el Mencho, domina, va hasta el fondo, lo coloca otro centro cerrado y ya está, De Horta, gol, 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 el de Durazno. Apareció Matías de Horta, gran jugada por derecha del Mencho Medina que apareció con las luces encendidas, el bailoteando, escapando, fue hasta el fondo, raya final, colocó el centro, el golero que amagó a salir, no llegaba a la pelota y se apareció Matías, Matías de Horta para colocar la apertura del marcador. 15 minutos de este segundo tiempo, la Roja quiere seguir en la Uruguay, el Durazno Fútbol Club pisa firme, se lo merecía el gol, está ganando Durazno 1 a 0, Matías de Horta y es lo más justo con lo visto. En deportes, una sola voz, Radio Durazno y su equipo deportivo. 60 minutos, costó mandarla al fondo de la red, se había tenido muchas posibilidades y no había podido meterla adentro, apareció Walter Medina metiendo un centro de otro partido y bien Matías de Horta para mandarla al fondo de la red, es justo, gana la Roja.